Tomar decisiones sin consultar a tu esposo o esposa. Cada uno tenemos en esta vida nuestra autoestima. Y claro, cuando uno ve que las decisiones las toman y él no le consultan, pues dice, aquí no debo desistir yo, ¿no?, porque las decisiones se toman sin tenerme en consideración. Y existe un orgullo, un orgullo en nosotros, ¿no?, que puede ser fácilmente herido. Y también eso de creerte falsamente seguro, autónomo, que no necesitas consultar las cosas, ¿no?, en un proyecto que es un proyecto de comunión para tomar decisiones, también es una falsa seguridad en uno mismo, ¿no? Y eso termina repercutiendo en el crecimiento de las personas. Que uno acaba siendo más inseguro, el otro acaba siendo uno orgulloso. Y el verdadero liderazgo, si es que tiene que existir un liderazgo en nosotros, el verdadero liderazgo consiste en hacer hacer, no en hacer tu todo, en hacer hacer. Ese es el verdadero liderazgo, ¿eh? Por lo tanto, es importante confiar, confiar en Dios y de ahí confiar en el cónyuge. Y para decidir en comunión, obviamente, pues habrá que pronunciar muchas veces la expresión lo que tú digas. Pero fíjate, la palabra lo que tú digas, dependiendo del tono, cambia mucho. Son cuatro palabras, ¿sabéis? Que el tono casi es más importante que las cuatro palabras, ¿no? Pero claro, lo que tú digas puede ser... Ahora, venga, ¿eh? No. Lo que tú digas me parecerá bien. Eso ya es otro matiz importante, ¿sabes? A ver, es un acto de confianza. Es un acto de confianza. Entonces, cuando tú confías en una persona, la haces crecer. Claro que la haces crecer. Le estás ayudando tremendamente a crecerla, ¿no?